¡Bienvenidos al programa más entrañable de la televisión argentina! Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacio. ¡Buen día! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo andan? Hoy es lunes, lindo día para disfrutar de esta mañana. Hoy, octubre, muchos cumpleaños también. Ayer cumplió Soto, le mandamos un beso, estuvimos festejando. También cumplió Daniel París, que labura con nosotros. Un beso a Rulo. Y hoy es el cumpleaños. ¿De quién? Del señor, mi compañero de la vida. ¡Feliz cumple, Chaynés! ¡Feliz cumple! ¿Está contento de cumplir? ¿Le gusta cumplir años? Los cumplo todos los días. ¿Cómo los cumple todos los días? Hay que cumplirlos todos los días. Ah, bueno, es como que siempre se siente como... Bueno, es verdad, es un tipo muy alegre todo el tiempo, así que... Bueno, muy bien, después lo vamos a hacer. ¿Cuántos se está cumpliendo? 46. ¡46! Bueno, Adrián me quiere dar un pico, dice. Bueno, un pico. No sé, no. Ya vayas a saludar. Pico, pico, pico. Aprovechete el pico que tanto tiene. Un abrazo, un abrazo. Chicos, qué real. Bueno, muy bien. El Chirito tiene 11 años, así que... Es muy querido por todo el mundo. Así que en un ratito... Después, después, después. Hola, Huguito. Le hizo la torta a Hugo. Muy bien. Y la velita. Ahora se la ponemos porque... Ah, bueno, bueno, bueno. Después sopla la velita al chino, ¿eh? Muy bien. Esa es la torta que le hizo. Después va a soplar la velita, después festejamos y demás. Hoy tenemos un montón de cosas para festejar el cumple del chino. Mirá, esta es... ¿Saben cómo se llama? Esto que tengo acá. Viscoflan. Bueno, parece que no me vieron. Es un bizcochuelo y un flan. Todo junto. Después les enseño a armarlo. Queda perfecto, ¿eh? Estamos... Claro, yo quiero como Mirta Legrán. Cuando digo cualquier cosa, ustedes aplaudan. ¡Bravo! Hoy hacemos el bizcoflan. Y acá tengo dulce de leche. Y estos son huevos. ¡Qué huevos! Mirá el horno, vení, vení. El bizcoflan está buenísimo, es muy, muy rico. ¡Qué bizcoflan! Bueno, mirá lo que es esto en pleno proceso, cocinándose. Esto es un bife entero, un tren de bife se les dice. Acá tiene costillas, bueno, después se los voy a mostrar, y vértebras. Entonces, dependiendo la parte, es la parte que se llamaría el ojo de bife y después nos vamos yendo para el bife de chorizo. La mejor parte de un bife está acá, todo cocido entero. Salsa de champignon para acompañarlo. Estas papas son fáciles, no sabés qué ricas que quedan. ¿Las estás viendo acá? Mirálas. Son muy fáciles de hacer. Ojo, adentro tienen quesito, ajo, perejil. ¿Las ves acá? Están en pleno proceso, haciéndose. Quedan riquísimas. Son muy, muy ricas como guarnición, unos espárragos con panceta para acompañar. Así que tenemos un montón de cosas. Estoy usando espárragos porque hoy de ayer, o el sábado, perdón, empezamos a ver, nos trajeron espárragos ya mucho más accesibles. Viene la época que al que le gustan los espárragos verdes, a utilizarlos porque empiezan a estar cada día más accesibles. Así que los compras en pleno invierno, hay espárragos y son carísimos. Ahora es la época donde uno puede darse el lujo de consumir espárragos también. Hacemos el biscoflán, la carne al horno, la salsa de champiñón, los espárragos, esas papitas que son exquisitas como papas a la crema hechas en el horno y algunas cositas más. Buen día, ahora sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Yo feliz porque tengo millones de sartén a su fin de semana con muchas noticias. Por ejemplo, se agrandó la farándula, más desbocada que nunca, ¿quién? La Azula, es retetona. Retetona, sí, entre otras cosas. Chicos, el audio de Mariano Martínez. ¿Qué le pasó a Mariano? Se volvió loco, ¿no? Le dijo de todo a Dali Espósito. Se filtró. ¿Pero a quién le hablaba él? Y a un amigo. A un amigo. Chicos, ¿quién quiere ser el nuevo Flavio Mendoza? ¿Quién? Octavio se pone la pluma. Con Moria. Lo de Moria es... Para la Moria y tal vez para el Bailando, porque ya te vas a enterar. Y también, esto no se lo diga nadie, el nuevo video en la casa de Wanda Nara. ¿Y usted le puso una cámara? ¡Auto Sonales! ¿La siguen explotando a la nena? Sí, ella no se entera que tenga una cámara. ¿Pero la sigue explotando a la nenita? No, este es de otro tenor. ¡Uy! ¡Impantante! ¿Es algo pop? Es muy fuerte. ¡Ajá, papá! Bueno, muy bien, Rinaldi, después lo vamos a disfrutar. Hola, María. La vi en el partido de rugby, fanática del rugby. No le trajo mucha suerte a los pumbos, pero bueno, en fin. Bueno, pero un lindo programa. Un lindo programa, así es. Bueno, ¿usted fue también? No, no, yo lo vi por TV. Bueno, está muy bien. Bueno, escuchó hablar, por supuesto, de la actividad paranormal. Sí. Obviamente hay gente que es bastante reticente con ese tema. ¿Cómo? A mí me dicen el paranormal. Le dicen el paranormal. Bueno, te vamos a mostrar un video, el viral del día, que está dando vueltas por todos lados, porque es impresionante. Es una chica que tuvo un año sintiendo que había algo más en su cuarto y ella estaba sola. ¿En su cuarto? En su cuarto. Y, ¿qué dice, señora? Porque les vamos a mostrar el video cuando, en teoría, entra este fantasma. Era, pero, era, todos en algún momento sienten algo en la casa. O se te prende sola la licuadora. Claro, ese tipo de cosas. Pero, bueno, en este caso tuvo la astucia esta chica de filmarlo. ¿Qué? No, no, porque usted me hizo acordar esto de paranormal. Una vez usted contó que en el subsuelo del centro del centro, en el bailando, sentía presencia. Sí, yo y ya estábamos bailando con nuestra bailarina, empezamos a hacer bromas. ¿Se acuerda que dijo que en el subsuelo se le metió en el cuerpo con un fantasma grande? Bueno, lo que pasa es que empezamos a hacer bromas, empezamos a correr por un pasillo, nos caímos y, de repente, yo tuve la visión de una mujer y, al parecer, había vivido ahí en el día del fútbol. Claro, sí, exacto. Bueno, el tema da para el chiste, porque hay mucha gente que no cree, pero hay mucha gente que sí, hay experiencia. Señora, si usted tuvo alguna, la puede contar en Facebook también, en nuestro Facebook, contando qué experiencia paranormal tuvo. Y quédese, mire este video porque es impresionante. Un millón de visitas tuvo en muy poco tiempo. Yo creo, pero me da tanto miedo que prefiero no decir nada, a ver si alguno de estos fantasmas se enoja conmigo. A mí me pasa lo mismo, me pasa lo mismo, como que preferís no tocar el tema. Bueno, quédese este video de una chica en la cama y es tremendo lo que se ve en el video. Yo descreía hasta que lo vi. Pero será verdadero, porque a veces uno duda si no será ideal. Le voy a decir algo, yo pienso lo mismo que usted, a veces, obviamente, ha trucado como los ovnis y demás, algo, algo se ve en el video que no es normal. Y se me pone un poquito a la piel de gallina. Quédese, señora, yo sé lo que le digo. En un ratito. En un ratito. Volvió Silvina, volvió Silvina. Hola, Ángela, ¿qué tal? Ustedes las toninas nada, ¿eh? No, esta vez no. Cruzó el océano, bueno, disfrutó con su mamá, su mamá le gustó, compartió con su mamá el viaje. Soló todo el viaje. Allá por lo menos, ¿la pegó con el clima o no? Porque acá no la pega nunca. Me tuve que despreocupar totalmente. O tu vieja con el sobretodo y era para más. No, lo que me va a preguntar es, ¿salimos con el paraguas? Ah, ¿eh? Ponelo. La cantidad de cosas que llevábamos mientras tanto, estuvo maravilloso. Estuvo muy bueno. Lo sé que trae un montón, un montón. Nosotros también. Muy bien. Hoy va a estar lindo el clima. Hoy va a estar lindo, te tengo ráfagas de viento para la noche. No me preguntes para el resto de la semana. No me va a decir que mañana llueve y que toda la semana va a estar mal, ¿eh? No va a volver con esa onda. Usted tiene que decir que va a estar lindo. Me voy de vacaciones de negocio, chicos. Muy bien, muy bien. Pero para el fin de te tengo un solazo. Ah, está bien. Negociamos. Muy bien. Después vamos bien. Hola, Adrián. ¿Cómo va? Todo muy, muy bien. Bueno, se hizo el fin de semana la peregrinación número 42 a Luján. Tremenda. ¿Cuánta gente? 60 kilómetros desde Iniersa hasta Luján. 15 horas promedio de caminata. Miles y miles de personas y miles y miles de historias. Llegaré fe que después vamos a compartir un poquito con ustedes también con las imágenes de lo que les fue esta peregrinación de miles de personas. Después les voy a dar el número exacto de cuánta gente estuvo. Además, anoche jugó Boca. Oh. Mirá. A ver. Se le complicó en un momento. Casi ocho meses que no gana de visitar. ¡Epa! Anoche rescató un punto contra el team. Por el torneo local. Torneo local. Con los resultados puestos de todos los equipos, desaprovechó la oportunidad de prenderse a los de arriba. Usted me dice, está dando todas mal las noticias. Así todo, tengo una buena noticia para la gente de Boca. El panorama no es tan oscuro. Tengo una buena noticia para la gente de Boca. ¿Cuál? Y además, después te voy a decir. Y además, les voy a contar por qué decimos siempre que Carlitos Tevez es el jugador del pueblo. No se los voy a contar. Se los voy a mostrar. Muy bien. Sigue. Él siempre está pendiente de la gente, del que sufre, del que lo necesita. Así que esa actitud esperemos que no la pierda. Lo vamos a disfrutar juntos. ¡Hola, Baboneta! ¡Hola! ¡Qué trajo ahí! ¡Qué chiste de qué hoy! Voy a hacer unas adivinanzas. Acá está la comida. No, no. Es el tema del día. Por ejemplo, lo usan más las mujeres que las hombres. Las mujeres que los hombres. Bueno, hoy en día. Vibra. ¡Hola! Por ejemplo, la Argentina se calcula uno y medio por persona. ¡Ay, ay, ay! A veces es una salvación. A veces es una condena. Adivinen de qué hablo. Ah, porque te causa como adicción. A veces causa adicción. Usted qué sabe. Sí, sí, sí. A ver si les suena. Les tiro otra pista. ¡Ah! ¡Sí, señores! ¿Qué es? ¡Es grave! ¡Chiste telefónico! ¡Ah! ¡Es buena! ¡Venés! ¡Venés! Peluquería así, peluquería así. No me corte, por favor. ¡Es muy bueno! ¡No me corte! ¡Es muy bueno! ¡Bravo! ¿Cómo vino hoy la boneta? Bueno, muy, muy bien. En el horno tengo lo que vamos a hacer. Mirá, te lo muestro por las dudas. ¿Cómo va, Chinito? ¿Va bien? ¡Feliz cumpleaños, Chinos! ¡Venés! Este es un ojo de bife tremendo, ¿eh? ¿Qué tengo acá? Ojo de bife. Sí, es todo el tren de bifes. Acá están las costillas. Esto sería lo que llamamos ojo de bife con la tapita esa del ojo. Y después acá viene lo que le decimos bife de chorizo. Es la parte de atrás que no tiene, tiene vértebras y no tiene costillas. Ese es el bife de chorizo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y arriba, esperemos que no lo agarramos al chino. Ahí está. Mirá, tenemos estas papitas, ¿eh? Que son papas. Después te las enseñé a hacer con ajo, con perejil, con quesito de rallar. Son fáciles de hacer en estos moldecitos, pero quedan muy, pero muy ricos. Como guarnición, salsa de champiñón para acompañar el bife. Así que rico menú. Y el postre no te lo pierdas porque es un flan y un bizcochuelo juntos, ¿eh? Cosimos en el mismo momento. Es un bizcoflan. Vamos, ¿de acuerdo? Bizcoflan. Bizcoflan, rico, rico, rico. Así que tenemos de todo. Acordate de compartir con nosotros las fotos tuyas cocinando, contarnos cuál es tu especialidad. Ayer, por ejemplo, tuvimos el cumpleaños de Soto. Sí. Estaba la esposa de Barrita. Y es la especialista haciendo las mejores berenjenes de Meconi. Y los flan. Las pruebo siempre y el mejor chimichurri. Y me dijo de todo. Que vos no las hiciste como las hago yo. Porque Barrita me dijo, no me dio todos los secretos. Te estoy ocultando cosas. Vos, una pelea tremenda. Así que vos mandanos como la esposa, como... Anita. Anita. Como Anita. La receta, tu foto cocinándola. Porque te queremos conocer. En algún momento quiero que vengas acá a cocinar en tu cocina conmigo. Mándanos tus fotos así nos conocemos. O las de tus amigos, tus familiares, alguna vecina, alguien que te guste. Lo que está cocinando así las compartimos. Vamos un corte y después acordate. Ya nos quedamos hasta las 12 con mucha cocina. La informa, Rina, Aldi, Maya, Adrián, Silvina y el humor de hoy. A ver, por tu voz. Vamos, gente. Energía de lunes. Pilas, pilas, pilas. Que queda toda la semana por delante. Qué mejor si lo compartimos con un dulce de leche. ¿Cómo te quedan bien el dulce de leche, chicos? ¿Cómo lo extrañé? Mandaba tus fotos cocinándola. Pueden verlo acá en el 9.com.ar. Como hizo Daniel de Mendoza. Besos para todos los mendocinos. Extraño el vino de Mendoza también un poco. El costillar de Federico de Santa Fe. Santa Fe, si nos beso enorme, queremos probar. Mirá, hizo un plan, como hacés vos. Lili de Wilder. Besos para todos. Compartan, chicos. Y vaya también. ¿Qué es un budín? ¿Un budinazo? ¡Oh, qué bonito! Pausa, Dali, ya venimos. Che, Dami. Es muy corta la cosa. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos de regreso. ¡Ah, tenemos hambre! ¡Ah! Muy bien, esto es que, Mariana, vamos a pasarla bien. Mucha cocina, acordate, ¿eh? En el horno ya está el bife. El bife se sigue haciendo. Te lo muestro un segundito, rápido. Mirá cómo va ese bife. Es un bife. Es el de jodito, el ojo del bife, todo junto sobre el hueso. Está deshuesado. Después te muestro. Después es muy fácil de sacarlo, pero esto de que lo cocinamos sobre el bife, entre el bife y los huesos, yo le había puesto, ahí lo ves, un diente de ajo. Bueno, ahora sé, bastantes dientes de ajo ahí adentro, lo vas a ver cuando lo abramos. Romero, diferentes cositas para que queden espectaculares. Y después se vienen unas papitas, diferentes cosas que quedan bárbaras, espárranos, salsa de champiñón y hacemos el bisco flan. ¡Sí, señor! El bisco flan, que está buenísimo, es un bizcochuelo y un flan que se cocinan juntos. ¿Quién irá abajo? ¿El flan o el bizcochuelo? ¡Ah! 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 Claro, porque ahí está decorado, ¿lo ves? Pero el tema es que si te fijás bien, si te fijás bien, toda la base, todo esto que vos estabas mostrando, si vas ahí, toda esa base, o acá se ve más, ¿ven? Es bizcochuelo y flan, se invertirán, uno pasará para arriba, otro para abajo. ¿Quién? ¿Cómo se arma para que quede perfecto? En el mismo momento se cocinan los dos. Esa es la gracia, porque ese bizcochuelo que le ponemos se llena de todo, todo, todo el sabor del caramelo que le pones al molde, más el sabor que le da al propio flan, etcétera, etcétera. Así que queda muy, pero muy rico el bizco flan, algo pa' novedoso, que está bueno, que en realidad es la mezcla de un budín de pan y un pan, es como una mezcla de lo que estamos acostumbrados, generalmente gusta mucho, pero mucho más. No, estamos sonriendo primero porque volvió un número uno, después de muchos años, hacía la cocina acá, teníamos en comerciales al gran Felipe. Exacto. Hola Felipe, el gran Felipe, a la mañana, bienvenido, realmente es un honor. Venga, venga a saludarme, es un tipo que aparece bendita, va a la radio, va a todos los días. ¡Ven a luz, ven 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 a luz. ¿Cómo le va? ¿Por qué volvió a la mañana? Si yo estoy bien, agarre esto, vamos. Hola Felipe. Hola Felipe. ¿Todo bien? Espéreme, le voy a dar su minuto de fama, ¿eh? Descríbame qué hace usted cuando vuelve a su casa, cómo es. No, yo vivo solo, no sé, por eso viene acá. Bueno, ¿qué hace? Dígale a la gente. Y nunca sé qué comer, por eso estoy acá. Hola viejo, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños, Soto. ¿Qué es tu casa? No sé, decime. ¿Qué es suyo? Que cuente lo que hace en tu casa. No, menos mal que estoy acá. No, pero usted no es. Estás el rey del stand-up. A ver, ¿qué le surge? ¡Ya, dos minutos de stand-up! ¡Vamos! ¡Adelante Felipe! No, pero a ver, estoy contento de estar en esta cocina que se come muy bien, porque yo tengo, se me vence la comida en casa, nunca hice qué comer. Compro las tres empanadas. ¿De las tres? Las tres empanadas. Llega a venir blandón y cagué, viste, como es esto. Es bueno. Se me vence la comida, ¿es así? Claro. Aparte vivo solo, ¿qué me voy a hacer? ¿Un cordero mongol? ¿Un cuscús? No, claro. ¿Entendés? ¿Usted hace un jaguarma en el living? No, no, bueno. Y como mirando de costado, porque la tele está allá. ¡Ay, no! Y siempre engancho una película de terror. Un hombre solo no puede ver una película de terror. Yo me asusto mucho. A ver, no puedo ver la película Tiburón, por ejemplo. Le tengo fobia. Ya ves las patitas de la mina en el agua. Mirá. Mirá que musicalizador. A los tripulantes de ese bote haciendo boludeces en el borde. Lavando medias, rehogando lentejas. ¿Pero qué pasa? ¿No escuchan la música? Claro, sí. Yo la escucho en mi casa, la música. Son sordos encima. Es muy bueno. ¿O no? Sí, y qué magia. ¡Ay, por favor! ¡Bravo! 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 Bueno, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Acuérdese que todas las mañanas le voy a dar la bienvenida que siempre le doy. Gracias. Usted se va a llevar todas las mañanas eso que tanto le gusta. Hacemos en cámara. ¿Le hago en cámara? No sé si se le tiró hasta la de acuerdo. O comerciales. Vaya, 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 muy bien. ¡Bravo! 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 ¡Besos también! Octubre está lleno de gente de cumpleaños. Bueno, hoy vamos a hacer... ¿Eh? Mi hermano, claro. Hernán, cumpleo años. ¿Hernán? ¿Eh? Hernán, cumpleo años. Sí, es mi hermano que el chino lo conoce. ¿Lo conoce? No. El chino conoce a toda mi familia, básicamente. ¿O no? Sí. Conoce todo, todo el chino. ¿Eh? Que no hable nunca el chino. Bueno, muy bien. Ey, que no hable yo de él. Estamos miti miti. Estamos parejos. A ninguno nos conviene hablar. ¿Estamos? Muy bien. Eh, bueno. Se viene. Entonces, chinito, por un lado, vos vas a hacer esto. Mira, en el día de tu cumpleaños, ahora después se viene la torta del chino. ¿Sí? Eh, ¿vieron que voy a hacer el viscoflán? Sí. Es un nombre raro, ¿no? Viscoflán. Viscoflán. Muy bien nombrado. Muy bien nombrado. Muy bien. La rechupamera. Vamos a comer carne y un viscoflán. Para el viscoflán lo que tengo que adelantar, de alguna manera, es... Muy buenos días a todos y a todas. ¡Adiós! Buenos días, Cristina. ¿Cómo le va? Bueno. Qué genial. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es directamente, directamente, mezclar agua y azúcar para ir cocinándola sobre el fuego. Vamos a ponerlo en este. Sobre el fuego para que se haga el caramelo y poder, en el momento que querramos, hacer el viscoflán. Todo comienza para hacer flanes. Budines de pan. Este viscoflán molde caramelo. Los hacemos al caramelo porque nos gusta el sabor del caramelo. Si alguien quiere hacer un flan sin caramelo, ¿se puede hacer? Sí, se puede sin problema. Eso es lo que digo. Pero el caramelo le pone un toque de sabor, que es el caramelito, la salsita. Es donde queda mucho más rico. ¿De acuerdo? No digo que sin caramelo queda feo, porque si no, no les gustaría el postrecito ese de vainilla. Claro. ¿Sí? Así que igual el flan con dulce de leche también puede ir. A ver, a mí me gusta ese. Arriba es un flan tradicional, un flan de 8 huevos. Le digo, acordate que para hacer flan 8 huevos, un litro de leche, es la guía para que siempre salga bien. Y ahí viene uno que dice, yo uso 6 huevos con 4 yemas. Bueno, cada uno la textura que busque está en los lugares más conocidos, donde se hace el plan rico, en las pizzerías, como, no sé, mis amigos allá de Talcahuano, en el cuartito. Siempre hablo con el señor que hace los postres, que le mando un beso a él, a la mujer, a todos. Que vamos a volver. Que hace años que hace los postres de yo. Y siempre me dice, Arilito, 8 huevos, buena mercadería, un litro de leche entera, la azuquita, la vainillita, qué sé yo, y punto. Y la verdad que en un flan estar escatimándole un poquito de grasa a la leche y qué sé yo, por ahí, no sé si vale tanto la pena. Necesitamos consumir menos. Pero bueno, hoy hacemos este flan. Después de hacer el flan, vamos a hacer ese super bife con la salsa de champiñón, que es una salsa de champiñón, como se las voy a mostrar, es rica, pero muy, muy fácil de hacer. Bien. Con una cebollita, un poquito de ajo, apelitas, vinito blanco, si tienen, si quieren caldo, sin caldo, con crema, quedan buenísimos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Che, acá estamos con el caramelo, tomó color. Así es el momento donde hay que empezar a prestar la atención. El caramelo para hacer un flan, un budín de pan, hoy el visco flan, en el que estamos haciendo, mirá, está el caramelo en proceso, un pedacito de eso. Muy bien, hombre, sin cejas, atento. No pongas dedo, ¿eh? Muy bien, Huguito, muy bien, muy bien, muy bien. En cualquier momento ya el chino... No, está grande. Se retira. ¡Oh! Mirá cómo te es. Esto lo que voy a hacer es básicamente, pongo el papel manteca acá adentro, que es blanco, y lo miro al caramelo por transparencia. Si lo vibraba dentro, dentro del recipiente de cocción de la cacerola, parece más oscuro. Si yo le pongo este caramelo a nuestro molde, el flan sería súper dulce después. El caramelo cuando está tan clarito como este, acordate, es muy dulce, cuando se va oscureciendo va perdiendo el dulzor hasta llegar a quemarse y ser totalmente amargo. Lo que queremos es un caramelo que no sea tan dulce, con gusto tradicional del caramelo, pero que no se queme. Acá es donde digo, mirá, es cuando empieza a tomar color, mirá cómo se va oscureciendo, ¿lo ves? Sí. Este es el momento donde yo tengo que prever. ¿Vieron que arriba es una espuma ya oscurita, color caramelo? No, si yo esto lo dejo mucho tiempo, mucho tiempo hablo de 30, este es el color que me encanta para el caramelo, un tono más, pero para que esto suceda, tengo que enfriarlo ya. Vos te vas a dar cuenta cuando se quema el caramelo hasta por el olor inmediatamente. Yo acá tengo agua fría, el caramelo estaba a 180 grados, lo enfrío y ahí no se sigue oscureciendo, ¿de acuerdo? Si yo no, esto es agua de la canilla, agua fría de la canilla, punto. Si yo no lo enfrío, pongo el caramelo en el molde y se sigue cocinando en el molde y se quema. Ah, papá. Mirá que ahí lo enfría y vos vas viendo que igual el señor sigue cocinándose. No, 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 Chihuito, un poquito lo voy a usar, si no le molesta. No lo quiero molestar, Hugo. Mirá, ¿ves que está bien el color? Dame, dame, chinito. Dime, chinito, todo lo que tiene. Ahí va. Ahí está. Conocimos a la novia del chino ayer. Muy bien, chino. Muy buena onda. ¿Cuál? No se podía decir. La china. No, 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 ¿qué china? ¿No es china? La china Suárez, no. Es una chica muy agradable, muy linda. ¿Años? ¿Años tiene...? Yo le doy 30, 32 años a esa chica. O es más grande y está muy bien. Que la traiga. ¿Cuántos años tiene? 42. Bueno, yo le doy 30 y pico. Así que imagínate. Perdón, qué pregunto. 42 años, es mamá también. Bien. Crió a sus hijos y ahora está abocada a criar al niño mayor. ¡Ah! ¿Qué laburo? ¿Es la rubia de pelito cortito? ¿Eh? ¿Es la rubia de pelito cortito? No, es una morocha de rulo. ¡No! ¿Cuál es que tiene el conflicto? Es colorada, negro. No sé con cuál están viendo. Ni rubia ni morocha. Es una colorada la novia. Es un error mío, error mío. Capaz que me confundí con otro. Bueno. Puede ser, puede ser. Puede ser que lo haya visto al chino con algún asistente. Al chino de Arín, capaz que lo vijan otro. ¿Eh? Qué pela. Pero está caliente que yo estoy acostumbrado al calor por la actividad del cocinero, pero este molde no lo resisto para que tengas una idea de cómo se calienta esto. Bueno, ya está preparado el molde, esta es la primera parte y es parte del éxito de un flan rico, por ejemplo. Esto que uno dice una estupidez del caramelo, cuando es amargo arruina el flan. O no les pasó alguna vez ir a un restaurante donde comés el flan, decís, tengo que, che, me lo zonaste con esto que está quemado. Sí. Es que es amargo el caramelo y lo tenés que sacar. Entonces, esta es la primera parte para tener éxito en el flan. Ese es el color. Grabátelo. Así tiene que quedar. Acordate, en cuanto empiece a tomar color, son 30 segundos, no mucho más, después enfriarlo y ponerlo en el molde. Si no, se quema. Siempre que haga el caramelo, para hacer cualquier plato, te lo voy a repetir. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque uno a la vez se va olvidando las cosas en la cocina. Eso es lo que tiene. Una vez por año el flan, al año siguiente, ¿cómo era que lo hacías? Pero el caramelo, pero había un tip que me olvidé. Bueno, de eso se trata esto de la cocina, ¿eh? Repetir, repetir y uno practicar. Y cuando deja de hacer las cosas, volverle a agarrarle el gustito. En un segundo hacemos entonces el visco flan. ¿Qué pasa? Es un chico que está en la casa, ¿viste? Le suena el teléfono, ¿viste? Rin, rin, el nene atiende y dice... Está, mirá. Dice, hola. Dice, soy la mano sangrienta. ¡No! Estoy a tres cuadras. ¡Uy, se acertó! Y me cuelga, ¿viste? A rato de nuevo, ¿viste? Y vuelve a atender. Yo no atiendo el teléfono ni un poco. El pib atendió. Estaba solo encima de la cama. Le suena otra vez y dice, hola. Dice, soy la mano sangrienta. Estoy a dos cuadras. ¡No! Y así, ¿viste? Hasta que le tocan el timbre. ¡Ay, no! Ahí está. El nene abre la puerta y sale un tipo y le dice... ¡Perdón, genial! Una curita, ¿no tendría para prestar? ¡No! ¡Mira, le tiene! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, paboneta. ¡Es bárbaro! Bueno, Rinaldi, ¿cómo andas? Escúchame. Bien, muy bien. ¿Y sabe por qué? Porque soy tan bueno. Vamos a empezar con una noticia linda. ¿Por qué? Porque se agrandó la parándula sartenazo número uno. ¿Quién nació finalmente? ¿Quién? Ariel Wallman con Susana, bueno, dieron la noticia de que habían internado a Paula porque ya tenía trabajo de parto. Así que llegó cerca de la madrugada, del sábado al domingo y tenemos estas fotos para compartir con todos ustedes. Ustedes querían ver a Paulita, ¿cómo está? ¿Cuántos kilos, no empezó? No sé. Ah, sí, cuatro kilos. Sí, enorme. Enorme. Porque nos dieron a conocer exactamente. Ahí está Paulita en esta foto y después hay una foto más tierna que subió Pedro, que es esta, donde está Pedro, Paula, el pequeño Baltasar y la hermanita mayor Olivia. En una escena de amor, ¿adivina qué dijo Pedro? Y nada más puedo pedir, repleto de amor. Y obviamente, ¿quién lo felicitó? Marcelo Tinelli, que le dijo bienvenido Baltasar Alfonso. Felicidades, queridos, Paulita Chávez y Pedro Alfonso. Oli, los queremos, así que nosotros desde que mañana, mirá, muchos besos, muchos cariños y todo el amor para esta pareja que tuvo su segundo hijo. Un beso enorme. ¡Sarterazo número dos! ¡Dos! Chicos, anoche, en la empleada pública con Susana Jiménez, que le estuvo invitada Silvia Zuller, que dijo de todo, desbocada, dijo malas palabras, grosería, de todo. Claro, era un lindo skate y divertido, pero las cosas que por ahí decía serían verdades, todas eran un mix. Para mí, ella me dejó un poco. Era más que medio show. Para mí, Silvia, para hacerlo vistoso y colorido, fue el sketch. Claro, fue colorido y divertido. Exactamente, como que, como por ejemplo, bueno, empezó a diciéndole a Susana Jiménez que estaba haciendo el papel de la González, dice, yo fui a trabajar, porque no, como Susana es que se la pasa rascando, dijo. Y Susana hizo como una carita, fue como el primer chiste. Y después empezó a contar, a relatar su experiencia en Miami, que hace, que trabaja, que era cajera, que cobra 45 dólares la hora, que paga mil dólares de alquiler. Pero para qué te voy a seguir contando, porque también con toda la anécdota, con Cacho Castaña, cuando los dos eran jóvenes y pasaron juntos, tuvieron una relación. Mirá lo que dijo, mirála. A ver. Yo me acuerdo una vez, hace mucho, que fui a la mesa de una gran diva que tenemos, la mejor de la Argentina, ¿no? Que se llama Susana Jiménez, y fui, y fui con Cacho Castaña. ¿Sabes por qué lo dejé? ¿Por qué? ¿A Cacho? Sí. Y un día vino a casa, y yo tenía apetito. Entonces me puse la besita, y fue y se sentó a los pies. Cuando se sentó, la mesa hizo plaf. ¡Ah! Y los motices, en la alfombra. Mi estofado. La carne bajaba por el espejo, hasta el piso, de mi alfombra rosada. No pasó nada. Se había pasado de todo. ¡No! Eso de los ñoquis y del estofado, eso es verdad. ¡Ah! Es verdad, la bañé con los ñoquis y con el estofado. ¿Es verdad entonces lo de los jugadores de fútbol? Sí, ocho en una noche. ¿Ocho en una noche? El segundo está todavía, hoy por hoy está... ¿Está jugando? El que pasó segundo. ¡Ah! Hoy por hoy está... ¿Está jugando? No, está vigente en un programa. Chicos, sartenazo. Porque no solamente recordó la anécdota con Cacho Castaña, sino que la producción llamó a Cacho Castaña, salió por teléfono y él, con el humor que tiene, le siguió la broma y dijo que sí, que había pasado, eso que se le había caído todo. Es toda broma, porque sí, ¿no? Te encendia. Pero es broma que sigue con un jugador que ahora está en algún lado. No, no, eso con... Porque Gazaya, en el personaje de la empleada pública, le dijo, y eso es lo que se le pasó a todo un equipo una noche, y ella dijo, ella dijo, con ocho. Dijo, y hay uno que todavía sigue, que no lo voy a repetir, porque si no, no quiero recibir una carta de documento, pero ella dijo, está en la tira, está en un programa de televisión, no sé por qué ponen esa música, chico. Chicas, le mandamos un beso a Susana, a Gazaya, a Silvia. Gazaya se asustó, ¿no? Gazaya decía. Cuando no sabía qué hacer, pues era... Quería pispiarlo, quería tocarlo. Quería pispiarle lo que tenía abajo de la bombacha a Gazaya. ¿Y Flora qué hizo? Con el escoba, ¿viste? Sí, 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 pero era difícil de sacarla. Era difícil de sacarla. Ah, y te cuento que duró un montón el sketch, como 40 minutos, ¿por qué? Porque medía, señor, estaba como en 18, 19 puntos, más o menos, el sketch con Silvia Azulera. Así que, bueno, pasamos a otra cosa. Anoche también, Susana, ¿se acuerdan que le hacían el scratch de putazo? Claro. Porque había quedado molesto. Y que ella iba a decir algo. Y que iba a decir algo. No dijo mucho. No, ella ni se acordaba, recibió al elenco de Casa Valentina, que es la historia de hombres que los fines de semana van a una casa que se llama Casa Valentina, o en la original Casa Susana, donde los tipos son la mayoría heterosexuales y le gusta vestirse de mujer. Entonces, ella recibió al elenco de Casa Valentina y gracias a Diego Ramos, que le recordó que tenía que pedir disculpas. ¡Lo vemos! ¡Dale! Le dije no sé qué a Ale, que yo estaba también nerviosa que venía a Ale de estar internado, que era, que es mujeriego. Él me dijo, bueno, no está mal. Y yo le dije, claro, peor sería que te enamoras. Bueno, se armó. La palabra peor cayó mal. Bueno. Está peor. Yo no me indico él. ¿Te imaginás que yo ni pienso lo que digo? Ya sé, pero tengo que decir que si ofendí a alguien que por favor le pido perdón, yo nunca ofendo a nadie en el mundo y menos sentado acá. Ahí está. No pienso lo que digo. Bueno, siempre decimos eso, que ella no piensa cuando dijo el dinosaurio está vivo. Nunca lo pensó, si no, no hubiera dicho eso. Y lo que le dijo a Matías Ale que, bueno, menos mal que le gustaban las minas y no los hombres, pues ni lo piensan lo que dice. Así que ahí estaba el mínimo descargo que hizo Susana Kiménez que no le dio mayor trascendencia. ¿Qué dijo? Yo tengo amigos gay, estos dos no tengo problemas con ninguno. A lo mejor en el camarín maldito. No poncha nadie cuando habla del tema. Usted estaba anoche en el límite, Susana. No, no, no. Estaba anoche. Estaba anoche, no, usted no fue a Susana. Yo no sé ni a qué hora está, Susana, no sé. Terminó el partido de Boca, no vimos nada. Está bien, pueden mirar el partido de Boca. Marcelito, ¿estás ahí? Susana dice, nunca ofendo a nadie en el mundo, menos sentada acá, en mi camarín por ahí, sí, qué suerte puede decir esto y sacármelo de encima, dijo Susana. Chico sartenazo, número cuatro. Este, chicos, yo lo lamento, a mí la producción me obliga. Sí, pero quiero contar. No, yo no lo quiero contar, pero al parecer, Mariano Martínez habló, dijo algo que no convenía y dice que no hay que hablar por teléfono. No, no hay que hablar por teléfono. ¿Qué es lo que le dijo un amigo? ¿Tenemos el audio? Escuchalo, mirá. Ay, leí un poco. Ay, no, pero no te puedes inmanchar a todos mis amigos. Esto es terrible, si Manolita declarando cae mal, o no dejando la llena. Eres una desfasta, esa tío, mala, malísima, una despechada, malísima la tío. Uy, chicos, sartenazo, mega sartenazo. Yo no lo dije, yo no le dije, que a Lali es mala, pesa malísima. ¿por qué está? ¿Por él no hablaba de Lali? No, hablaba de Lali. ¿Pero qué? ¿Un amigo pasó eso? ¿Qué es un mensaje general? ¿Qué es un mensaje general? Eso es lo que no entiendo. Y entonces fue el amigo. El amigo es un guapo. El amigo que no es amigo. Él tiene que ser perfecto quien fue. Bueno, chicos, este es el mismo caso del audio de Muscari, ¿se acuerdan? Es lo mismo, el mismo, bueno, ¿qué dijo? Es una nefasta esa piba. Mala dijo, una despechada. Chicos, a mí no me gusta repetirlo, pero fue lo que dijo. ¿Pero qué dijo? Chicos, ¿qué dijo Mariano Martínez? Chicos, no me gusta a mí repetirlo. Si le hace mal, no lo repitan. Por último, ¿qué le dijo? Por último, Martínez le dice a Lali, espósito, es una nefasta. Es una nefasta esa piba. Mala, una despechada. Chicos, no me hagan repetir. No lo hablan. Yo no se lo voy a decir. No, yo te pido la verdad. No lo diga más. Le hizo mal, ¿no? Me hizo mal. Anoche no lo podía creer porque me reía. Porque la otra, le va a decir una frase sutil, diplomática, que no le va a decir nada. Pero ya contestó. ¿Qué dijo Mariano Martínez, chicos? Pues no podés quedarte como mudo, sordo, en tu casa, encerrado. Y aunque estés en Europa ni en Rusia, tenés que hablar. Bueno, ¿qué dijo? Escribió dos tweets. Mariano Martínez, si lo quieren ver, Pero la piba le dijo algo. Mariano Martínez primero pidió disculpas. Dice, si alguna vez dije algo malo, fue en caliente. ¿Nunca les pasó, Maya? Bueno, qué suerte. A mí sí. No pienso esas cosas de nadie, pero la dijiste. Y me puedo equivocar. Bueno, ahí tienen el tweet. Y el segundo tweet de Mariano Martínez dice, no me gusta la agresión. Y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado. Repito, no lo pienso. Y me apena que pase esto. Eso no lo negó. Chicos, Mariano Martínez dijo eso, pidió disculpas. Estaba hablando con un amigo. Era en contexto privado. En un contexto que estás hablando con un amigo. A ver, hagamos mi aculco. ¿A quién no ha dicho hasta cosas peores de otra persona? Pero hablando con un amigo por este, ¿a usted le parece que yo puedo decir algo feo? Usted que no. Que uno lo puede entender porque usted es angelical. Le digo, un ser de luz blanco. Sí. Pero normalmente la gente en la intimidad puede decir una cosa que de ahí a que hagan lo que decís y demás. Es una cosa simple. A no decirlo. Cara a cara, díganse de todo. Pero nunca, claro, de todo así en la cara. Pero no graben nada. Porque mira lo que le pasó a Muscari, mira lo que le pasó a Mariano Martínez. Bueno, te imaginas que la prensa está atrás de Lali Espósito. Y declaró algo eso. Y declaró. ¿Qué dijo? ¿Está de novia o no? No, ahora no. Puso un Twitter. ¿Y qué puso en el Twitter? Una canción de ella de su último CD. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Del tema Boomerang. Viste que el boomerang es todo lo que va, vuelve. Pero ¿qué dice el estribillo de Boomerang? Bueno, dice, no lo van a poner y por eso no lo tenemos. Mire, prefiero no, porque me hace mal esto. Exactamente. Dice, basta de hablar y de hablar, dice el estribillo. Deja de mentir y lastimar, le dijo. Vuelve como un boomerang, dice la 10. En esa canción que al parecer ella con poderes previó lo que iba a pasar y le escribió esta canción. Habría que saber para el análisis qué es lo que ella había dicho y por qué él respondió así. Porque estaba en caliente que había pasado algo. En caliente, ¿qué habría pasado para que él le diga eso al amigo? Pero el audio de ella no está. No, no quiero decirlo. Le dijo, es una nefasta. Esa piba es mala. Malicia. Y una despecha. él sigue de novio. no me lo hagan repetir. ¿Quién sigue de novio? Está de novio pero no fue al casamiento del amasado con la novia así que no sabemos si es tan nuevo que a lo mejor se peleó. No sabemos. Chicos, esto es terrible, esta información, tanto escándalo que dice que vuelve, que no vuelve, que no vuelve. Barbie Vélez que volvió al bailando se accidentó la pata y no puede bailar. Chicos, no puede bailar. Se esguinzó el tobillo izquierdo por la foto. Pobrecita, estaba ensayando. Estaba ensayando y se esguinzó y ahora no puede bailar más. El médico dijo un ritmo más, el rock, no va a poder bailar el rock. ¿Qué? ¿Ya le metan reemplazo? No entiendo. Bueno, para mí le va a ser complicado excepto que le infiltren pero ella tiene la decisión si se infiltra o no se infiltra como los jugadores, dijo. Barbie dice, increíble pero real, dijo. Esto es terrible, chicos. Barbie, te matamos mucha luz porque ella está con el tema de Federico Vázquez, la perimetral, que uno está en otro estudio, otro está en otro estudio. Es terrible. Señora, pero lo que yo le voy a mostrar ahora es más terrible de lo que acabo de contar. ¿Qué pasó? Porque claro, ya están pensando en un reemplazante. ¿A quién ponemos en el lugar de Barbie Vélez? ¿A quién? Y necesitan un buen bailarín. No importa que sea hombre o mujer. Ah, puede ser hombre. No importa, no importa que sea hombre o mujer. Entonces, ¿quiénes están pensando en Marley? También, pero Marley está en otro canal, no puede. Entonces, ¿en quién empezaron? ¿Quién? En José Otavis. ¿En serio? Chicos, están re adelantados los ensayos, ¿en serio? Miren cómo ensayan para el próximo ritmo, míralo. Ay, qué vergüenza. Cinco, seis, siete, ocho, va. Uno, dos, tres, cuatro. Abrió por atrás. Abrió por atrás. Abrió por atrás. Abrió por atrás. Por adelante abrió. Por atrás abrió. Por adelante acá. ¿Tienen la rendida de la cámpora? Remo, uno, Remo, Remo, Remo. No. No. Están, están. Me da más miedo dentro que el pantalón de España. Cinco, seis, siete, ocho, abrió. Ahora, mueve la colita, mueve la colita bien. Se menea bien. Se menea bien. Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, chuchuá, Chicos, resincroniza José Otavi. ¿Vieron qué bien que baila? Es increíble. Ahí va, ahí va. Qué país, qué país generoso. Muy bien. y no verlo para siempre claro como él tiene una casa muy grande no necesita ir ni a un estudio ni a un gimnasio para ensayar en el quincho de la casa el profesor y dijo vengan a ensayar bueno que hay de verdad si va a reemplazar a barbie veles en realidad no él está ensayando para el verano porque yo les conté que estaba con moria él está con moria él empezó en el espectáculo plumas en la noche haciendo como un reportaje moria le hace un reportaje y contesta de forma graciosa pero le quieren sumar cosas al espectáculo el fin de semana que hizo se colgó las plumas para ahora acá está tenemos la foto va yo la tengo acá acá tenemos él se puso claro acá está mira la fotito de josé otávez con el espaldar de plumas en el conchero claro de las vedette mientras que usan ahí está mira ahí lo tenemos se puso el espaldar de la cero como el del boxeador claro él se puso el conchero sobre el pantalón le costó mucho comenzar como maravilla martínez bueno él lo llevó a cabo josé otávez me entendés chicos mientras tanto que tiene está preocupado sartenazo tiene ni preocupado porque se accidentó barbie vélez se me baja una bailarina una famosa que hago dijo miro susana me río con silvia zuller me río con la veo luisana lo piloto recién llegada que admiro casa valentina dijo miro la nata pero que hizo daniel se fue al teatro tenemos las imágenes exclusiva una foto no no fue a ver otávez fue a ver bajo terapia y él dijo que el lindo verbo en teatro excelente obra bajo terapia felicitaciones a todos los actores y ahí vemos al nene darío lo pilato carlos portalupi y la nena simer que es talentosísima que trabajaba en esperanza mía y otros actores más bueno y está con guillermina valdez así que anoche la rompió tiene dijo que avance encrucijada la nato susana y se fue al teatro esto es terrible bueno esto sí lo que le conté de otavis de mariano martínez y de además tengo más que es mucho más fuerte señal sartenazo número 15 maradona es el número uno y bueno viste que hay peleas quién es el número uno y como lo veíamos a maradona lo veíamos por ejemplo así mira ahí está todo embarrado jugando porque él quedaba cuerpo alma inspirado en esta foto está embarrado que hizo el fin de semana y miralo miralo maradona miralo ahhh que lindo pero que era un tratamiento de esos barros para recuérdense viste que él está mejor está más flaco más delgado está cuidando está con gimnasia que practica entreno todo el tiempo bueno y que puso la mujer rocío que es amiga mía las rocitas son las rocitas bueno las rocitas me pasaron en realidad la crema es verde sabía usted bueno dice no es la mejor foto dijo rocío oliva pero para mí está divino dijo esto es terrible porque no se le ve la cara lo ve divino dice que en realidad lo hicieron porque como guandanara la semana pasada se había puesto oro una cama una máscara de oro él dijo yo no puedo ser menos y mi piel tiene que lucir mejor que la de mauricardo y si la otra tenía de platino exactamente así que bueno chicos tenemos eso y tenemos mucho más hay algo de jana que le enseña ah si claro lo sabe o no por supuesto vio el hijo diego maradona sin agra bueno el italiano todavía se quedó unos días y que se puso vieron que tiene y lo quiere para el año que viene bailando con la mujer entonces cada vez hay un ritmo que no le sale bien entonces le pidió a la hermana jana si no le enseña a bailar y tengo cámaras en la casa mira a ver a ver qué cumbia bachata bachata claro bachata gilio iba a decir que es como ya no no si va bien bachata d en el living de la casa de Diego Maradona en Puerto Madero. Y hay alguien tiró. Y debe ser la mujer de esa anuncia que está mirando como, chicos, Maradona Sinagra es Maradona, el cuerpo de Maradona, ahí en negro, en oscuro, es eso. Tengo esto y mucho más. Prepárese, Ariel. ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! Después me contás lo de la hija de Wanda. Después me lo mostrás, me lo contás lo de Francesca. Bravo, bravo, emergencias. Y hablando de llamar por teléfono, emergencias. ¿Tienes algún llamado por hacer? Sí, le quiero dedicar esta rutina de chistes a mi prima Carlita que le hice en teléfono público. ¿Por qué? Le ponés una moneda y ahí arranca. ¡No! Es muy bueno. Le mando un beso a la tía también, la mamá de, no sé cómo se llama. Sí, mi prima Carlita. Carlita, ¿es la del fogón? La del fogón que le dimos una guitarra, le dijimos tocate una, la conozcamos todo y... ¡No! La chica me ha olvidado por teléfono, ¿viste? Muy simpática. Dice, bueno, listo, no hay problema. Bueno, bárbaro, chau, hasta luego. No, no, no hay problema. Corta, ¿viste? Le dice, muy bien, le dice. Siempre hablás dos horas por teléfono, hablaste cinco minutos, te felicito. Sí, estoy mejor, dice la tipa. Estoy felicito. Dice, ¿quién era? Dice, equivocado. ¡Ay, qué bueno! Hola, habla Dora, habla Dora cua hermana. ¡No! Pero de la mañana, dice, ¿qué tal? ¡Habla Dora! Habla Dora. Pero de la mañana, dice, ¿qué tal? ¿Hola? ¿La familia Silva? Dice, no, la familia duerme. Me da re... ¡No! Es brillante. ¿Con el verdugo? Sí. No me cuelgue. ¡Ah! ¡Ah! Tengo muchas más. Muy buenas. ¿En serio? A ver. ¡No, no, no! ¡No, no! Estoy hablando en sirio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer el flan. El molde está listo. Sí, queremos ver flan. Ya pasó mucho tiempo. Para hacer el flan es simple y básico. Lo que hacen es, comienzan a batir huevos, flan, con bizcochuelo, bizco, flan. Huevos y azúcar. Los juntan y los empiezan a batir. Huevos y azúcar, batiéndolos. Mientras que los baten, lo que les recomiendo es agarrar huevos. Aparte de los huevos, le van a poner un poquito, estoy haciendo la mezcla tradicional del flan, un poquito de vainilla, azúcar. Ahí está. Un batidorcito. Eh, Chinito, los va a cumplir feliz. Eh, lo vamos a festejar nosotros en nuestra intimidad a la tarde. ¡Qué lindo! Eh, le digo en serio, sabe que lo quiero mucho, ¿no? ¡Qué bueno ser! Feliz cumple. ¿Cómo que vamos a hacer? Vamos a festejar en el instituto, a brindar. Eh, como hacemos tradicionalmente. Bien. No es pasarla tranqui. Acá Chávez le hizo una torta que esperemos que esté rica. Lo sorprendió. Tiene la vela. Prepare la vela, ¿eh? No me quiero, hoy cierro el programa el chino soplando la vela, ¿eh? Mirá. ¿De acuerdo? Así que, Chávez, ¿consiguió la velito? No, en serio le pregunto. ¿Está? Bueno, un velón, un velón. Viene el pibe acá con su velón. Bueno, muy bien. A ver, ¿cómo se hace esto? Mirá qué simple. Tengo la mezcla del flan, que son huevos, azúcar, leche. Le había puesto un chorrito de vainilla, ¿se acuerdan? Así que está todo bien. Tenemos esto listo. Por otro lado, hago un bizcochuelo. Empiezo batiendo los huevos con el azúcar para hacer el bizcochuelo, mientras que me preparo la mezcla del flan. Para hacer cualquier postre, cualquier preparación, lo que conviene es pesar previamente todo. Tener todo pesado y listo se trabaja más rápido que huevos, ir a buscar los huevos. Ah, esto no. No. Primero preparás todo. La misa en plaza se llama. Todo lo que necesitas para cocinar. Y después es más rápido. ¿Vieron cuando los huevos, estos huevos de azúcar y un poquito de vainilla, si querés, están bien batidos? Lo que hago es, vamos a agarrar, vamos a tamizar harina por un colador de estos. Si no podés tener un tamiz tradicional. Ahí está. Tamizada la harina para que no queden grumitos. Y el chinito entonces me va a incorporar la harina. Ahí. Come on, chino. Come on, chino. Vamos, chino. Come on, come on, come on, come on. Ahí. ¿Qué tenía un tamión de harina? Muy bien. Un bizcochuelo no es otra cosa, entonces, que harina, huevos. Y, ¿qué pusimos al principio? Azúcar. Sí. Nada más que eso. Con eso haces un bizcochuelo. ¿Un poquito de vainilla? Sí, la esencia de vainilla, la ralladura de una naranja, de un limón, según el sabor que le quieras dar, cacao amargo o el cacao que tengas mezclado con la harina. Según otros le ponen canela, muchas cosas que se le pueden poner. Voy a poner la mezcla del flan, caramelo frío, flan, el bizco flan, queda muy rico. Sí. Ahí. Acá, mi molde es de un litro. Quiere decir que yo les dije un litro, ocho huevos. Si alguno observó, yo recién puse cuatro huevos, porque tenía medio litro para llenar medio molde. Y acá le pongo... No, por densidad va a flotar. Por eso es que les dije qué poner primero y qué poner después. El bizcochuelo voy a tratar de dejar apelita. Ahí. Esto, flota, está... Si no, acá no les puedo mentir, si no, ¿qué hubiera pasado? Se habría hundido ya. Por eso les digo, flota. La mezcla del flan está abajo. Esa huellita es porque va a crecer más en el centro. Entonces, para que quede parejo. Coloco acá sobre un trapo y ahora es como cocinar un budín de pan o cocinar directamente un budín de pan o estar cocinando un flan. Se cocina baño, María, agua caliente. ¿Por qué pongo el agua caliente? Así no tengo que calentar esta agua ¿dónde? En el horno. Ya entra caliente, es más rápido el proceso. Si le pongo agua fría hay que calentar el agua cuando va al horno. Entonces, se cocina una hora, baño María. Es un flan de un litro. El tamaño, si yo agarro un litro de agua, lo pongo y es lo que carga este flan. Entonces, una hora, el tiempo de cocción. En una hora, 180 grados el horno. Es un horno, tres cuartos de su potencia, que se cocine. No lo voy a tapar. El bizcochuelo se va a dorar en la superficie, cosa que está todo bien. Ahí lo ves terminado. Lo están viendo, ¿no? A ver. Miren. Y acá quedó. Mirá. Acá queda así. Qué lindo. ¿Sí? Este es el bizcochuelo. Bueno, el tema es que primero estaba, había crecido, pero ahora, ¿por qué se baja? ¿Entendés? Se humedece. Se empezó a humedecer todo, porque lo hicimos ayer. Se humedece. ¿Y qué es la idea? El bizcochuelo no tiene que quedar seco. Tiene que quedar con todo el sabor de nuestro flan, de nuestro caramelo. Lo que les pido, o les diría, es que tratemos de pasar un cuchillito por el borde. Ok. Ahí. Sí. ¿Viene el dios? Y este yo no sé si voy a tener que llamar al dios o al azul. Oh. Te puedo echar. Hoy. El chino es el cumpleaños. La verdad que el chino es el cumpleaños. ¿Tiene ganas, chino, de hacer algo de esto? No. Lo primero que sé que tengo que hacer para hacer el cuchillo, si quiero que se desmolde abajo, ¿qué hay? Caramelo. Ah, claro. Se endureció porque lo tenía en la heladera. El flan se enfríe, se guarda en la heladera de un día para otro, de una mañana para otra. Entonces, lo primero que les recomiendo hacer es calentar el fondo del recipiente para que se infunda el caramelo. Con calor el caramelo se vuelve líquido. Pongo agua caliente, así no me arriesgo a quemarlo. Y directamente vamos a dejarlo ahí unos 30 segundos. ¿Sí? 30 segundos para que se afloje el caramelo y que se despegue. ¿Ok? Si no, muchas veces que no haces esto. Se desmolda, pero hay partes que quedan pegadas arriba y se rompen. Entonces, la idea es que se funda así, tú cae todo. Vamos a dejarlo un segundito ahí mientras que nos preparamos. Muy bien. Hoy es el cumple del chinito. Sí. 46 pirulos. Muy bien. Espero que tenga gratas sorpresas en su día. Que cuando llegue a su casa, su novia lo esté esperando. ¿Hay algún... Algo planeado para la noche, la tarde? Lo va a llamar su hijo Mateo, seguramente. Lo esperemos. Y ha dicho, bueno, para el chino es lo menos que se puede. ¿Vale? ¿Eh? No son chino. Sí, de serio, están todos invitados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos? Así que en la rural está contratado. Tenemos todo. La verdad que es muy lindo cómo la vamos a pasar. Yo hago el asado. 39 pasos. Así que el 9 puso todo. La verdad que es increíble. Increíble. Un sueño cumplido de la vida. Ahí está. Muy bien. Vos pensás que por el largo... Esto yo le explico algo. Es su cumpleaños y le voy a dejar todo lo que usted quiera. Pero mira el largo de esto. Y esto es curvo. Se va a romper. Yo lo hago si quiere. Vamos, vamos. ¡Wow! Mira, serios. Lo trajo serios. O sea, porque es más joven. Está más grande que usted y entonces el bochito le empieza a... Hugo viene. Era un skate practicado. Hugo viene y nos arruinó todo. Bueno, está bien. Chávez no soporta. Chino, usted piensa que lo desmoldo. ¿Quiere llamar al 10 de desmolde? ¿Quiere usted hacer el 10 de desmolde con la intersección de alguien? ¿Qué quiere? ¡Opa! ¡Oh! Usted lo va a hacer el 10 de desmolde. Yo lo puedo invocar. Claro. Si lo paso, me corro. Mire, le voy a explicar lo que vamos a hacer. Sí, funciona. Yo voy a llamar al 10 de desmolde. Se vio que si yo no lo llamo, no viene. Entonces voy a llamar al 10 de desmolde. Me va a entrar todas las guampas. Cuando esté, va a decir que necesita más energía de otro cuerpo. Cuando yo le pido, se la voy a dar a usted, se lo voy a pasar y usted va a estar dominado por el dios del desmolde y él lo va a guiar. Si tiene que venir alguien más, si no, lo que quiera. Bueno, me parece bien, ¿eh? Vamos. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo voy a hacer la primera parte. Porque tengo miedo hoy. Me veo medio deteriorado. Por eso le digo, no es que no tengo confianza, pero por las dudas. Pero. ¿Y? Esto, como ven, es problema del señor. Pero sale, me parece, si le das. No sale. Vos sales. Y Carlos Tevez te salvará. El desmolde en el flan con problemas. El bizcofán. Ay, ay, ay. ¡Desmoldalo! ¡Ven! ¡Estoy comodísimo! Ay. ¡Venga, cumpleañero! ¡Oh! ¡Ay, toma el jugado! ¡Tome contato! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Voy a entrar en el cuerpo del chino por su cumpleaños y él decidirá el destino de este programa! ¡Hombre chino! ¡La cara! ¡Ya! ¡Ojos atrás! ¿A quién? ¡Ay, chino! ¡Que venga, Adrián! ¡Ah! ¡No! ¡Qué venga! ¡Ese es el Dios del desmolde, no es el Dios! ¡Ese es el Dios del desmolde! ¡Ese es el Dios del desmolde, no es el Dios! ¡Ese es el Dios para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Escó, no, no, Carlitos o no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo dejalo! ¡Se está rompiendo! ¡Tómelo, Gino! ¡Tómelo! ¡Que mire! ¡No hay necesario eso! ¡No, no! ¡Hacelo raro! ¡Adrián! ¿Cómo disfrutas esto, eh? ¡Vamos! Deja que te posea. ¡Te has poseído! ¡Eh! ¡Relajada! ¡Ah, claro! ¡Si no se relaja, lo va a romper! ¡Relájese! ¡Quieto! ¡Ay, la cosca! ¡Toma un poquísimo cláneo! ¡Qué bien! ¡Venga, los cojotes! ¡Ah! 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 ¡Ahí sale! ¡Che, me está rompiendo! ¡Adrián, despacio! ¡Tiene energía, Chino! ¡Ah! 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 llama por teléfono, viste, a la casa, tiene el mayordomo. Dice, sí, ¿qué tal? Dice, dime con la señora. Viste, dice, la señora no está en este momento, está en la habitación. Dice, ¿con quién está? Dice, con un hombre. Una cosa, dice el tipo. Dice, agarra un cuchillo de la cocina y de la cena, agarra un cuchillo, vaya y máster a los dos. ¡No! 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 Dice, pues eso es una locura. Dice, ¿quién es el jefe? ¿Usted o yo? Dice, ¿usted? Bueno, está bien. Dice, voy. Dice, el tipo, ya está, dice el tipo, viste, al rato. Dice, ya está, dice, ya los maté. Dice, ¿y ahora qué hago, jefe? Dice, ahora agarra los cuerpos, viste, al lado de la pileta, haga un pozo en la pileta y los tira. Dice, señor, dice, si usted, acá no tenemos pileta. Dice, perdón, es el 4-9-2-1. ¡No! 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 ¡Ay, ay, no! Tremendo, tremendo, está cantando. Perfecto, miren, vamos a hacer, este es el bife que conseguí hoy. Linda carne, ¿eh? Miren lo que es esto, un súper bife de chorizo, como le decimos acá en Argentina. De alguna manera, vamos a adelantar una salsa, como vamos a hacer las piezas grandes y demás, una salsa es donde vamos a ir cortando en cuartos los champiñones. Estos que son blancos son los champiñones de París, estos blanquitos. Hay otros que son primos hermanos de estos, una semilla muy parecida, que son los portobelos. Se utilizan de la misma manera los marrones portobelos y los otros blanquitos. ¿De acuerdo? Vamos a estar cortando entonces los champiñones. Algún dato que les digo es, a los humos los ponen en agua, se lavan desde ya rápidamente, se llena un cuenco con agua, un bowl con agua, se pone agua fría, se colocan los champiñones, se refriegan un poquito y se retiran, punto. En el pie es comestible, a los humos le sacan la parte de abajo del piecito. ¿Sí? Ahí. Nada más que es la parte que estaba en contacto con la arena donde crecen, el compost donde crecen. Vamos a cortarlos en cuartos, en octavos. ¿Sí? Se pueden filetear, pero hoy no tengo, no es que no tengo ganas, sino para la receta, prefiero que sean, que haya pedacitos de champiñón. Cuando los fileteo, después casi que se desarman. Hoy quiero que estén los pedacitos de champiñón para acompañar con nuestra carne. Ahí van. Ya está bien con esto. Vamos entonces a comenzar la parte 1 de la receta para hacer una rica salsa que quede muy sabrosa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar. Tengo los champiñones en cuartos, ya cortaditos así. Cuartitos. Ahí van. ¿Sí? Fileteado es la técnica que son láminas de champiñón. Era esto que hacíamos, ¿se acuerdan? Que los pones así, no le mostrás las uñas al cuchillo. Pero lo hago un poco más leve. Lo podés hacer despacito, así. Cuando después hagas mucho champiñón es que la cosa empieza a funcionar de una manera segura. Podés cortar sin problema. Mirá, ni mirá. Ahí está. Listo. Es como todo práctica. Claro. Bueno, de todas maneras hoy vamos a poner champiñón, aceite. Gracias, Chinita. Ahora, pongo un poquito de aceite, un chorrito de aceite de oliva. Para empezar, primero pongo los champiñones. Empiezo al revés. No le pongo ni cebolla todavía, ni ajo que vamos a utilizar. Primero van los champiñones. Acordate de ponerlos en cuartos, no tanto fileteado. En cuartos, pedacitos. Vamos a dejar que los champiñones agarren un poquito de color. Y después seguimos adelante con la receta de la salsa. Hoy hacemos el bife, este entero al horno, bien condimentado, con buen condimento por afuera. Y después le vamos a acompañar con unas papas. Los espárragos podemos... ¿Ponés un chorrito de aceite? Miren los espárragos. Qué rico. Estos son espárragos crudos, verdes. Dame un espárrago, Chinito, lo tenés ahí. Qué bueno esto. Esto nada más lo que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Viste? Estos son los espárragos que compro verdes. Hay más chiquitos, depende de la época y demás. Estos acá atrás son fibrosos, aunque los cocines quedan como una fibra que no vas a poderla comer. Entonces, básicamente voy bien atrás. ¿Ves que acá si lo quiero partir es fibroso? No, entonces tengo que buscar la parte donde se parte y ya ahí no es más fibroso. Es por eso que te muestran esto de las manitos y demás. Entonces, vamos a agarrar. Esta es una opción. Si no los querés envolver, los espárragos son riquísimos sin envolverlos en la panceta desde ya, pero con la panceta le das un sabor especial. Los envuelvo en panceta, espárragos, un producto muy esnob. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, que no tiene nada de malo, ¿no? Está todo bien. No, pero es verdad que ahora en la época bajan de precio bastante. Ahora el precio empieza a bajar, pero sideralmente. Ya va al mercado. Yo hago una mezcla con aceite, vinagre y sal y los mojo ahí. Como una vinagreta. Una vinagreta. Está perfecto y está muy bien. Bueno, lo que les digo, hoy los vamos a ir cocinando acá. Los espárragos están crudos. No los pasé por agua hirviendo ni nada. Entonces se van a cocinar sin perder nada de sabor en la propia panceta. Esta va a ser una de las guarniciones. Lo único que va a haber que hacer acá es acordarse de ir girándolos para que no se queme la pancetita. Ahí van. Ahí. ¿Les gustan? Bien, son muy ricos. Número dos. Vamos a trabajar con la carnecilla. Carnecilla. Bueno, ya les digo, a esto le voy a volar toda la grasa. Toda esta grasa la quiero volar. Número uno. Esta parte, este es un bife a tres costillas. Voy al carnicero, le digo, dame un bife entero a tres costillas, te va a dar las tres costillas más cercanas a la cola. Una, dos, tres y todas las vértebras. La parte que no hay costillas, ¿saben cómo se llama en la Argentina? Bife de chorizo. No tiene costillas. Esta parte, desde las tres a la quinta costilla aproximadamente, es lo que le decimos ojo de bife. Sí, después el ojo, el bife ancho. El ojo de bife es más o menos el bife medio que llamábamos de la vaca. No importa todo esto, simplemente cuchillo contra los huesos. Voy pasando el cuchillo. Acá estas vértebras, también vamos a considerarlas como si fueran directamente huesos. Mi cuchillo lo paso contra el hueso de las vértebras. La mano que no está agarrando, empuñando el cuchillo, tira la carne hacia atrás. Entonces yo voy pasando, voy pasando mi cuchillo siempre pegado a los huesos para desperdiciar la menor cantidad posible de carne. y voy tirando así, se va abriendo así. Mirá. ¿Ves ahí? Tac. Ahí. Y ya está. Muy bien. Directamente, podríamos decir, relativamente, rápidamente, nuestro bife deshuesado. Ahí. Fijate. ¿Ves? ¿Se vio? Sí. Esto lo voy a cocinar. De hecho, hoy te venden, ¿viste esta parte que está en las costillas? Sí. Ah, esta carne que está entre esta costilla. Lo voy a cortar, pero nada más a los fines de que te quede grabado. Mirá. Esta carne que está acá adentro es muy rica, tiene grasa entreverada desde ya, pero es riquísima y le dicen muchos dedos al corte ese, deditos. Sí. Yo voy a cocinar este hueso, voy a sacar, voy a mandar a la mesa el bife y yo me quedo en la cocina con un cuchillito de sierra, sal, pimienta, comiéndome toda la carne que hay entre todos los huesitos. ¿Sí? Desde ya que se utiliza. Muy bien. Vamos a hacer así, vamos a trabajar con carne que esté realmente limpia, sin mucha grasa y demás. Fíjate, algunas cositas. Esta, acá arriba, este es el ojo de bife, ¿lo ven? Y acá hay una tapita, es la tapa del bife, es muy rico, este es uno de los cortes más ricos que tiene la vaca. Ah, pero bueno. Vamos directamente a hacerlo hoy, voy a ir avanzando. Ahí. Mira, lo que voy a hacer es simplemente hoy sacarle toda la grasa que recubra el bife. están los que les dejan parte de la grasa, depende de la receta, si lo haces a la parrilla, la grasa también ayuda a proteger un poquito muchas veces la carne. Ahí va. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Mirá. Yo para mostrarles que ustedes lo puedan ver. Ahí. Ari, una pregunta. Ah, la escucho. Sí, uno, por ejemplo, si no le hubiese sacado toda esa grasa, ¿la guarnición tiene que ser diferente a si la carne es magra? ¿Eh? ¿Se entendió? Por ejemplo, si la carne tiene mucha grasa, ¿la guarnición debería ser diferente o más astringente? Bueno, lo que normalmente haces es, sí, todo grasoso no va, pero lo que define la guarnición básicamente es el producto en sí, la carne. Lo que sí vos podés contrarrestar si yo no le saco toda la grasa y va a ser un corte grasoso es que la salsa, por ejemplo, tenga acidez. Ah, perfecto. Sí, pero... Para el paladar. Sí, bueno, una carne, ¿qué es lo típico en el asado? La ensalada. Esa, esa maestra. ¿Y con qué está aderezada la ensalada? Con vinagre. Con vinagre. Entonces, básicamente es por eso, porque normalmente tiene su cantidad de grasa, mirá. Yo le saco toda esta manta ahora. Fijate, ¿eh? Hay que tomarse el tiempito. Mirá, ¿eh? Esto es lo que te quiero mostrar, por eso dejé una parte. Fijate, es pura grasa. Comerte esto ya está comprobado hoy en día que no hace bien. Un poquito de grasa estarán los que defienden, está todo bien, pero eso no va a andar bien. Yo, hasta si quieren, les voy a sacar, lo voy a limpiar directamente a vivo. A vivo quiere decir hoy y va a quedar rica, no se va a secar nada. La carne se seca si la pasás mucho de cocción. Punto. Uy, al freezer, decía un amigo. Ahí va. Ahí vamos. Ahí está. Un recipiente para tirar los desperdicios. Ahí. Bien. Ya está. Ahora tengo un bife limpio. Este bife limpio, lo que pretendo es mostrarles también esto. ¿Viste acá adelante? Sí. Yo lo voy a abrir, pero para sacarle esta grasita que se mete adentro de este corte. Entonces, realmente, hago un corte en B acá. Esto está en el ojo de bife, esta parte. ¿Vieron que cuando comen ojo de bife, no sé si alguno un bife de ojo de bife, en el centro hay una marca, siempre un pedazo de grasa? Sí. Es esto que tiene adentro. Esto. Yo se lo saco en este caso porque podemos hacerlo. Ahí está. Mira. Perfecto. Bife bien tratadito, desapareció mucha de la grasa. Vamos a condimentarlo bien para que sea rico. Yes. Condimentos, quiero simples, cosas simples y fáciles. Simple y rico. Simple y rico es y bien argentino. Sí. Por ejemplo, orégano, tomillo, ¿sí? Ajo. Sí. Sal. Le voy a poner a la carne previamente. Dame aceite de oliva, juguito, por favor. Póngame. Vieron, o si vos no tenés tomillo, perejil y ajo. Ahí. Y empiezo a frotarlo un poquito. Perejil, me encanta cómo le queda a la carne. Ahí. Ay, sí. Un buen masaje. Un buen masaje. Ahora vuelvo a como estaba. Acá. Y porque esto lo que va a hacer es ayudar a que conserve mucha humedad. Claro. La voy a agarrar acá. Deme, deme un jito y... Por favor. No toquemos. Por un ratito no toquemos. Por un ratito. Sal. Uy, pimienta de molinillo gruesa. Y bueno, porque tenemos que comer rico. Sí, sí. ¿Qué quiere que le diga? Ahí. Ahora sí. Ya estamos. Hilos. Ahí. Vamos. Ahí va. Lo hago bien. Hacerlo bien. Lo voy a hacerlo. Lo tengo que hacer bien y para hacerlo bien, ¿ven que este hueso queda muy alto? Sí. Bueno. Ah, mirá. Ahí. Pueden hacerlo perfectamente bien. Ahí va. Los deditos. No, cuidado con los deditos. Si están apurados es cuando viene el problema. No, pero no se llamaban deditos. Ah, los deditos. Yo me creía que estaba interesada por mí. Que te estaba apurada. Sanidad, gracias, gracias. Que salga rico, Gracias, María. Los deditos. María es que salga rico, no le importa. Ahora sí van a dar bien. Bueno. Ahora. Ahora van a dar bien. Y no los quería engañar, ¿viste? Si no, no iba a quedar bien. Ahí. Ato. Hilo doble. En Roscoe. En Roscoe. Ahí. Vuelve a como estaba. Ahí. Tenemos un segundito. Ahí está. Ahora sí. Ya está atrapado. Si te olvidaste algo, entras a la aplicación de Que Mañana. Sí. Y directamente te bajás al Play Store, bajás la aplicación de Que Mañana y chao. Tenés todos los datos. Carne, tiempo de cocción. Diría Aprox. No, esto no es tres horas porque hoy no estamos, esta carne es tierna. O por lo menos no va a ser durísima. El tiempo de cocción, hora y media. Y si te gustan los que comen bien rosado, una hora. Hoy como estoy de tiempo ahí en el horno chino. ¿Les gusta ir? Sí. Bueno, déjenme mostrarles algo. Se va al horno. Yo lo voy a asar en el horno. Esto del hueso sirve muchas veces cuando uno tiene mucho tiempo en la parrilla. Cuando decís voy a asar una carne, esta en la parrilla lleva tres horas y media, cuatro horas. Porque hasta que el calor atraviesa el hueso es infernal. Lo que tarda pero después queda muy tierno. Mirá. ¿Lo ves? Sí, impecable. Ah, algo que no hice pero podría hacer o haber hecho. Upa. ¿Vieronlo? Entre el hilo. Sí. ¿Sí? Antes de ponerlo le pones dientes de ajo. ¿Entendés? Entre la carne. Entre la carne cuando apoyé y el hueso pones dientes de ajo, ramitas de tomillo y de romera. Vamos al horno, agüito. Horno. Algunas cosas que les quiero mostrar fáciles. La salsa. Mirá la salsa. Los champiñones. En este momento le agrego ajo y pueden ponerle cebollita. Picada muy chiquita que con el propio calor se cocine rápidamente. Fíjate. Esto lo podés comer así un poquito de sal, pimienta y quedan ricos. Pero nosotros vamos a hacer la salsa hoy. Para la salsa de champiñón le agrego un poquito apenas de vino blanco. Ese vino blanco recuperó todo lo que se había pegado abajo. Ahí está. Una vez que está fíjate. Crema de leche. Condimentamos con sal. Pimienta y que se cocine cinco minutos. Nada más. Va a ser la salsa para nuestro lomo. Alguna cosa importante. ¿Vieron? Acá tengo papas. Papas en rodajas. Sí. A las papas en rodajas les voy a poner queso. Tengo un poquito de ajo en polvo o ajo del normal y tomillo. Tengo papas ralladas un poquitito también le puedo poner el mismo condimento. Tomillo, borégano, ajo en polvo y papas. Mirá cómo se hacen estas papas que van al horno muy simples. Mezclo bien. Ya la papita tiene que quedar rica de esa manera. Le pones un poquito de sal. Entonces vamos a hacer así. Ahí está. Y ahí. Miren. Papitas. Así nomás, ¿ves? El tema es que cada papa esté impregnada con el queso y demás. En el recipiente le pones, si querés, un poquitito de aceite o manteca. Eso es lo que tienen. Y viste cuando terminás de poner abundantes papas presionadas, agarrás papa rallada y se la pones por arriba así. Esto va a bajar todo y queda muy rica. La papa rallada queda muy crocante. Por eso le pongo la papita rallada ahí arriba. ¿Se ve? Horno. Horno. 180 grados. Tiempo de cocción de estas papas aproximadamente 40 minutos para que no queden crudas. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Perfecto. Voy al horno. Vamos. Dos cosas. Este es el que ahora saco y ahí lo abro. Estas son las papas. Míralas. ¡Oops! Fíjate. ¿Ves? Quedan muy ricas. Quedan muy ricas. Hola, co y quema. Hola. Esos son los espárragos. La torta. La vedette. ¡Guau! ¡Guau! Mirá. Bife. Esto es importante. La cociné. La fui cocinando. Este es el hilo que le habíamos puesto. ¿Se acuerdan? Sí. Lo fui cocinando directamente. ¡Ay, qué rico! Lo fui cocinando sobre una rejilla. ¿Se ve la rejilla abajo metálica? Sí, se ve. Para que se hace no en su grasa, sino que toda la grasa y los jugos que fue largando vayan a parar abajo. ¡Qué bien se hace! ¿Sí? Bien. Vamos a agarrar una pinza o dos pinzas. Muy bien. Trinche. Mirá. ¿Ves? ¡Oh! ¡Tremendo! Ven que yo abajo a este. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Este yo abajo le había puesto unas hojitas de queso. ¿Qué es esto? Romero, tomillo. Ajo. Lo que les había dicho. Mirá los ajitos. Todo esto le da un sabor impresionante. Entonces, una opción podrá ser o podría ser. Sí. Estas son las papitas. ¡Rico aroma! Mirá lo que se ve. Esto queda muy rica, ¿en serio? Sí, sí. Vamos a poner. ¡Ay, los esparras! ¡Ay, ay, ay! Esparra. ¿Me acercás? ¡Ay, señor! ¡Feliz cumple, Chino! Ahora nos pegamos a brindar. ¡Feliz cumple, Chino! ¡Feliz cumple, Chino! ¡Feliz cumple, Chino! Sí, todos. ¡Genio! Esparrago con panceta. Ahí está. ¡Genio! ¡Cómo hacer! Le vamos a poner, gracias, Chino, ahí, nuestras papitas. verás. Ahora... Esta es la torre de papas. Ahí va. El almuerzo de papas. ¡Qué rico! Mirá. Ahí. ¡A comerla! Y ahora, mirá. Y ahora viene. Vamos a agarrar. Muy bien. ¡Miren! 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 El bife aromatizado por abajo. Afuera tiene el ajito que lo usamos, perejil, lo que le hicimos. Y esto es tiempo de cocción, tranquilito, que se cocine bien y pum. ¡A comer! ¿Eh? ¡A comerla, diría Silvia! ¡Sí! ¡Miren! 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 ¡Miren un segundo! ¡Miren un segundo! Porque acá falta algo importante. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Lo que quema, eh! ¡Ahí! ¡Ahí! Y ya dejás un pedacito de carne para la vianda de los chicos de mañana. ¡Claro! ¡Es así lo que no se tiene el problema! ¡Se queda alce! Entonces, a último momento. ¡Oh! ¡Crema! ¡Tengo que decir que el bife de chorizo de receno! ¡Y la torre de papas del bode de la filantizo! ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Buenas gracias a la mesa! ¡Muy bien! ¡Qué plato del día! ¡Buenas gracias! ¡Para compartir entre todos! ¡Genial! Y bueno, ahora sí, es un día muy lindo día. Cumple del chino. 46 pirulos. Estuvo pidiendo deseos. ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Feliz cumple que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Feliz cumple que lo cumpla! ¡Feliz cumpla felices chinitos! ¡Feliz cumpla que lo cumpla! ¡Tres deseos chinos! O agradecimientos, lo que quiera. ¡Vamos! ¿Listo? ¿Seguro? Ahora sí, que se le cumpla todo lo que pide. ¡Bravo, chinos! ¡Bravo, chinos! ¡Feliz cumple! Bueno, feliz cumpleaños al Chino Nos quedamos festejando Tengo que decirles muchas gracias a la mesa Por la buena onda de todos los días A los técnicos, a la producción A todos los que están acá laburando el día a día Haciendo posible que mañana Al 9 por permitirnos estar Y sobre todo te agradezco a vos en tu casa Que siempre estás ahí Disfrutando de estas mañanas Compartiendo los secretos gastronómicos Riéndonos con Rinaldi Escuchando las novedades, los viditos lindos El fútbol, el humor de Banotti Y muchas cosas más Y nosotros nos quedamos a comer Como le decía el otro día a la señora No te preocupes, acá no se tira nada Uno está hecho, el otro en cocción Acá nos quedamos mucho tiempo La gente laburando Así que acá vamos a festejar hoy el cumple del Chino Nos vemos mañana A las 10 de la mañana Se quedan ahí Y además Ponen los tijeros Chau, nos vemos mañana Que mañana, que mañana, que mañana